Tenemos algunas vacantes a llenar, que justamente hay en curso un llamado de aspirantes a ingreso que ya se hizo y se están finalizando los exámenes de la selección que se hace de los aspirantes. Entonces, nosotros cuando asumimos, hicimos un plan, un proyecto de gestión, dijimos que Maldonado necesitaba unos 250 policías a llenar o a ocupar esas vacantes en el quinquenio, porque así nos permitía capacitar año a año, porque si ingresaran 250 policías de golpe, no tenemos cómo capacitar a 250 personas a la vez. Entonces la idea era todos los años ingresar 50 policías, entonces año a año se podía ir capacitando e incrementando gradualmente la fuerza efectiva y acorde a la planificación, con los destinos, porque el policía entra, se lo prepara, se lo equipa y luego hay que darle un destino. Y eso tiene que ver con la planificación de la gestión. Nosotros aspiramos, no digo 250, pero si nos pueden incrementar alguna vacante, bienvenidos sean.